¿Sabías que los comandantes alemanes no se ponían de acuerdo ni siquiera sobre el terreno? Dentro del grupo de ejército centro, el comandante del segundo grupo Panzer, Heinz Guderian, y su superior, el comandante del cuarto ejército Panzer, Von Kluge, se llevaban fatal. Von Kluge veía a Guderian como un imprudente, temerario y peligro para el ejército, mientras que Guderian consideraba a Von Kluge como un estorbo y anticuado que entorpecía la guerra de movimientos. Entre ambos estalló un conflicto tanto de forma directa como encubierta durante el verano de 1941 por el control de las divisiones. Si Von Kluge ordenaba una división motorizada de Guderian mantener una zona de un determinado cerco, Guderian hacía todo lo posible por evitarlo. Ello no solo creó órdenes y contraórdenes que confundieron a sus hombres, sino que comprometió la efectividad de los cercos. Porque mientras que Von Kluge enfatizaba sellar las bolsas de los cercos lo más herméticamente posible, Guderian pedía seguir avanzando lo más rápido posible para desconcertar al enemigo y mantener el impulso del avance sin prestar atención a los soviéticos que huían de los cercos y sus flancos sobreextendidos.